Hola, mi nombre es Paola García, soy maquilladora profesional y vengo a hablarles sobre los errores más comunes que cometen algunas novias o como tenemos algunas mujeres a la hora de maquillarnos para nuestro gran día. El primer error muy frecuente es escoger una persona que nos va a maquillar ese día que no tenga conocimientos básicos para nuestro maquillaje. Normalmente escogemos personas que tienen algún conocimiento en maquillaje, nos hacemos una prueba, nos vemos cómodas, nos sentimos bien, pero a la hora del evento, en las fotos o en la grabación, si va a haber grabación, de pronto el maquillaje no es como nosotros lo estábamos imaginando. Básicamente porque los profesionales en maquillaje tenemos el conocimiento adecuado para manejar las luces y así hacer las correcciones que necesite la persona. Además tenemos también conocimiento para aplicar los productos que más le convengan a la persona para ese gran día, que van a ser productos que se adecúen al tipo y al tono de piel, van a ser productos que tengan una larga duración, van a ser productos que tengan un acabado profesional y sobre todo que en fotos, tanto en fotos como en la vida real, se vean de manera bonita, que se vea un maquillaje lindo siempre, que en las fotos ustedes no se vayan a arrepentir. Ese es el primer gran error que cometen. El segundo error más frecuente es pretender ser alguien que ustedes no son. Básicamente este error se debe a que tenemos muchísima información cuando somos las encargadas de nuestro maquillaje. Entonces comenzamos a buscar por Google o comenzamos a mirar en diferentes aplicaciones ideas sobre el maquillaje que nosotros nos gustaría llevar. La idea es que el profesional asesore la idea que ustedes tienen. Entonces si la boda va a ser de noche, él les va a asesorar qué tipo de maquillaje deben llevar y cuál es el más adecuado para el tipo de ojo, para el tono del iris y lo va a aplicar de manera tal que se vaya a ver bien en ustedes. Yo les aseguro que si ustedes escogen un maquillaje en internet y pretenden verse como la persona que está maquillada allí, no se van a sentir cómodas el día de su evento porque van a sentirse como las personas que no son. Entonces básicamente es bueno llenarse de ideas, pero no pretender verse como alguien que no son. El otro tip importante es que el maquillaje debe ser atemporal. ¿Qué significa eso? Ahorita por ejemplo estamos teniendo una onda de mucho contorno. Bueno, ya está desapareciendo un poco, pero el año pasado y antepasado tuvimos mucho contorno. Luego vino el strobing, que es básicamente tener estas zonas de luz muy muy iluminadas, unas cejas customizadas súper marcadas, angulosas, muy definidas, unos maquillajes en cut crease súper súper exagerados, unas pestañas muy dramáticas y son maquillajes que se ven lindos en las fotos, que son muy de aplicaciones como de fashion, pero para el día del evento es ideal tener un maquillaje que sea, que no nos ubique dentro de una época. Es muy común ver a nuestras mamás o a nuestras abuelas que usaban, por ejemplo, el peinado de su época. Entonces en los 80, quienes se casaron en los 80 se hacían estos crespos permanentes y todas se veían iguales. Entonces no es una foto que uno diga, ah, no sé en qué año te casaste, sino que uno ya la ubica en los 80. Cuando nosotros vemos fotos profesionales de bodas, lo ideal es que las fotos no se vean de una época específica. ¿Por qué? Para que cuando ustedes muestren su álbum de fotos, ustedes estén muy seguras de que nadie va a saber cuántos años tienen, por ejemplo. O va a ser siempre lindo el ajuar y el maquillaje, no importa los años que pasen, básicamente es por eso. El otro tip y truco que yo les puedo dar como para que eviten cometer estos errores es que además de asesorarse de un profesional, ustedes sientan plena confianza para exponerles sus ideas, para exponerles el concepto que ustedes tienen de evento y sobre todo para que se conozcan un mes antes de su boda, digamos que aproximadamente. Es un tiempo estimado, ¿por qué? Porque en un mes pueden pasar muchísimas cosas con su piel, la depilación de las cejas, la depilación del resto del rostro. Pero si ustedes se conocen con un profesional 20 días antes, se hacen una prueba, van a tener tiempo de arreglar las cejas, van a tener tiempo de hacerse algún tipo de tratamiento si el profesional se los asesora, van a poder hacer una prueba de tonos y de intensidad en los tonos, dependiendo de lo que ustedes busquen y de lo que el profesional también les asesore. Entonces siempre lo ideal es hacerse una prueba de maquillaje para novia. El maquillaje va muy acorde con el peinado, entonces si la persona que las maquilla no es la misma que las peina, procuren citar a las dos personas el mismo día de la prueba. El otro tip que les puedo dar es que el día de la prueba ustedes se tomen selfies para que puedan ver cómo van a quedar ese día y para que se puedan sentir cómodas con ese maquillaje que van a llevar. Entonces yo creo que para resumir, esos son como los errores básicos que uno puede llegar a cometer si no tiene en cuenta lo que busca en su evento. No siendo más por ahora, me despido. Espero que estos errores no los cometamos y que si en algún momento llegamos a creer que vamos a cometer alguno, siempre, siempre busquemos la asesoría de un profesional. Muchísimas gracias. En redes me pueden contactar como Pau García Makeup Artis en Instagram y en Facebook, Pau García Makeup Artis Bogotá. Muchísimas gracias y que estén muy bien.